Ricas paltas Oye, pobre estafador Estas paltas están podridas Descuida Aquí tienes otra Todas deben estar podridas Con esto ya no estafarás a la gente Otra vez desperdiciando mis paltas Tú no eres mi pantinero Déjate ¿Pero qué hice? Mamá, ¿por qué me abandonaste? ¿Dónde estás? Amigos, denle like a este video Para que la madre de este niño aparezca pronto Muy bien, es hora de tomar la sopa Ey, te lavaste la mano, ¿verdad? Sí, mamá, están limpios Mmm, bien Puedes comer Aguanta ¿Quién te enseñó eso? Qué falta de respeto, en serio Pero qué cochino eres ¿Cómo vas a hacer esas cosas? No, muy desagradables ¿Qué van a pensar la gente Cuando te inviten a comer en la calle? Ay no, qué vergüenza Que sea la última, ¿ok? Come con esto Come, apura Que se va a enfriar ¿Por qué no funciona? ¿Y ahora este loco? ¿Qué le ocurre? ¿Aló? ¿Nada? ¿Aló? ¿Aló? Oye loco ¿Qué haces con ese celular? Señorita Llamo y llamo a cada rato Y por más que trato No entra la llamada No sé por qué A ver, dame Pues sí está sonando Y normal está entrando la llamada ¿Y qué fue lo que hiciste Para que suene? Lo lógico Llamé a mi número Nada más Qué raro ¿Y tú? ¿A qué número llamaste Para que no suene? A mi propio número Es obvio, ¿no? Ya me enteré de todo Ayer Una de ustedes Se fue a la discoteca Sin mi permiso Sin autorización Yo jamás en la vida Hacía esas cosas Nunca me escapaba de la casa Pero qué sinvergüenza eres Esta, a su edad de ustedes Se escapaba a la fiesta Y es más No venía hasta en una semana Y a ustedes Que les hace un drama Por salir un rato A la discoteca Ay Ya, mamá Es que no me dabas permiso Pues Otra vez tarde ¿Se murió tu compañero del trabajo? ¿O hubo un cumpleaños? Qué excusa más me vas a inventar Creo que mejor debe Gordo Me trajiste un regalo Ay, no Perdón En serio Te juzgué mal Soy una estúpida, ¿verdad? No, mi amor Está bien Es normal que te preocupes por mí Y dime ¿Estás contenta con tu regalo? Sí, mi amor Pero más contenta va a estar Una tal rosa Que no soy yo Maldito hijo Hijo ¿Quieres ganarte 100 soles? Sí, papá ¿Qué debo hacer? Fácil, hijo Solo tienes que desaparecerte Por una hora Mientras Yo me quedo aquí solo En la casa Con tu mamá ¿Está bien, hijo? ¡Wow! ¡100 soles! Mejor me desaparezco Si gustas Tres horas ¿Así? ¿Y solo por 100 soles, hijo? ¡Claro! Si el vecino solo me da 20 soles Y peor aún Me dice Desaparecete todo un día Pucha madre Ya casi Sí, diga ¿Otra vez usted? ¿Qué le dije? Ya, dejémoslo así Debe ser algún número equivocado ¿Eh? Sí, diga Nuevamente usted Pero no te cansas de llamarme Pensé que ya Habíamos quedado como amigos ¿Quién es, amor? Ah, es mi ex Se ve que no me supera No tengo la culpa Tú sabes Que yo te soy fiel Uy, ¿otra vez? Pásame a mí Yo contestaré ¿Hola? Ajá Ay, ay, ay Comprendo No te preocupes Contigo todo bien Chao ¿Y qué te dijo, amor? Me dijo que le dejes De estar llamando En las madrugadas Mientras Yo estoy dormida Y pronto se va a casar ¿Oíste bien? Señor Que no me supera Diga Buenas Soy la profesora de su hijo ¿Hablo con la mamá? Ella habla Señora La llamo porque su hijo Ya no viene a clases 20 días Y eso para mí Es una falta de respeto ¿Qué pasa con los padres? Gracias, profesora Adiós ¿Por qué ya no vas al colegio? Toda la vida Me haces renegar Uy, qué cansancio Espérate nada más Que falta el segundo rap Sí, diga Señora Discúlpeme Hay una pequeña confusión Su hijo Sí asiste a clases Lo que pasa Es que me dieron el número De usted por error Amor Un favor Dime ¿Qué polo me quedaría mejor? Yo creo que el guinda Se te vería increíble ¿Pero estás seguro, amor? Obvio Ayer vi a una chica Con ese polo Y se veía hermosa ¿Qué? Maldito infiel Segurito Ayer estuviste con una de tus trampas ¿No, payaso? ¿Pero qué hablas, mi amor? Lárgate de aquí con esa mujer Que de segurito es tu amante Ahora sí, jamás Es mi prima ¿Eh? La chica de polo guinda Es mi prima ¿No te acuerdas Que compraron juntas El mismo polo? ¿Ah, sí? Ah, ¿verdad, no? Entonces Esto sí me caería, ¿no? ¿Quién te dio autorización Para que agarres mi labial? ¿Eh? Ya pues, hermanita Préstame un ratito Ese labial me costó Una fortuna Es mucho Para tu labio feo Me pintaré con cuidado, ¿sí? ¡Ay, no! ¿Ya ves? Ya lo rompiste Me tienes que pagar, ¿ah? Y amor ¿Tu hermana ya te entregó El labial nuevo que te compré? Ah, encima querías que te pague Ven aquí, maldita estúpida Ey, no sabes lo que me pasó No me importa Chao ¿Puedo leer el futuro? Sí, ¿cómo no? Ahorita tu novio te va a llamar Y te va a decir lo mucho que te ama Sí, ¿en serio me amas mucho? Gracias, mi amor ¡Wow, hermana! ¿En serio lees el futuro? Claro que sí La primera es gratis Pero si quieres saber tu futuro Te va a costar 100 soles ¡Ah, su! ¿Tanto cuesta? El cerebro duele, hermana ¿Qué crees? Ya, aquí está Ahora dime ¿Mi novio me engaña con alguien? A ver Sí, hermana Te va a engañar ¿Y con quién diablos me va a engañar? Conmigo Gracias Ahora sí me voy en la casa de tu novio Chao Lexito, quiero que me hagas un favor Sí, mamá Quiero que vayas a la tienda Y compres Un kilo de arroz Un kilo de tomate Un kilo de azúcar Un kilo de papa Un kilo de cebolla Un kilo de limón Un kilo de pepino Un kilo de ajos Un kilo de naranjas Y por último Un kilo de fideos Ya ¿Y tu papá? Ah, él está con un kilo de mujeres Allá afuera en la calle ¿Qué dices? Amor Una pregunta ¿Sí? Dime amor ¿Tú nunca me engañaste a mis espaldas con otros? ¿Yo? Jamás mi amor ¿Cómo crees? Qué bueno Entonces ¿Muerde este limón? ¿Para qué? Si al morder este limón No haces caras ni gestos de lo ácido que es esto Es porque me eres fiel Ay amor Dámelo ¿Ya ves? Te soy fiel Wow amor Pasaste la prueba En verdad Me eres fiel Hijo Dime mamá Ténmelo un rato ¿Quieres? Pero ten cuidado ¿Qué? ¿Es en serio lo que has hecho? ¿Qué pasó? ¿Y a ti quién te ha dicho que te comas la torta? Ay Creí que era para mí ¿Y ahora qué le regalaré a tu papá por su cumpleaños? Si ya te embutiste esa torta Pero mamá Papá ya está cansado de comer torta ¿Cómo va a estar cansado? Si todavía no ha probado ninguno Qué raro Cada vez que yo les veo con la vecina Él sale de su casa diciendo Pero qué rica torta que me la comí Mamá Quiero un jugo de naranja Ve en la refri Y prepáratelos Que tienes manos Ve Bueno Ahí voy Ni preparar un jugo de naranja Puede este muchacho Por fin Ya terminé de preparar mi jugo ¿Y eso? ¿Está mal logrado? No Entonces Yo quería sin azúcar Y esto tiene Ven aquí mierda Por desperdiciar mi naranja Bien hijas Como se han portado bien en estos meses Sacaron buenas calificaciones Fueron obedientes Les he traído un regalo Para cada una de ustedes Esto es para ti mija Genial mamá Muchas gracias Y esto para ti Gracias ¿Y por qué a mí unos calzones mamá? ¿Y a ella un celular? Ay hija Es que revisé tu ropero Y no tienes ni un calzón para ponerte No sé si lo dejas olvidado en algún lugar O te lo quitan Ya llegué baby Hola amor ¿Pero tú ya te viste en el espejo? ¿Qué pasó? Traes la boca llena de labial Ah Acuérdate que yo trabajo en una tienda de labiales ¿Y? Que las clientas siempre piden probarlo antes de comprar Pero en esa tienda yo veo que los clientes son hombres Que van a comprar para sus esposas Sí pues Son clientes ¿Qué se puede hacer? Mmm Por fin una gaseosa bien helada Papá ¿Me invitas? ¿Pero qué? Tú todo me quitas Vete por allá No molestes Invítale pues Qué egoísta eres ¿no? No quiero Yo le di plata Que vaya a comprar en la tienda Malo Vamos hijo a la tienda Ahí el bodeguero Siempre te regala una gaseosa gratis ¿Ya ves? Vayan ahí A mí también siempre me regala una gaseosa gratis No sé por qué Obvio que te regala gratis ¿Por qué será? ¿No? Chao papá ¿Ah? Hola mi amor Hola baby Hoy toca eh Ya sabes Grrr Ay Eh Ay 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 Me duele mucho la cabeza Uy que bestia Lo siento amor Para otro día será Buen amor ¿Sabes? Hoy me pagaron Y encima doble No ¿En serio? Entonces Hoy toca shopping Si Ay 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 Mi cabeza ¿Qué pasó amor? Me duele fuerte la cabeza amor Ya fue el shopping Lo siento No te preocupes amor Tómate esta pastilla Y yo me voy sola de compras Chao amor Mira pero qué pendeja Amor Llegó el momento de poner seriedad a nuestra relación Seriedad No entiendo amor Ash Este mongol No me digas que No 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 payaso Eso no Entonces ¿Qué es que me tienes asustado? Pues quiero que me oficialices en las redes sociales como tu novia ¿Qué? Pero todo a su tiempo ¿No crees? Ah Entonces no me amas No me quieres Pero No me valoras ¿Sabes qué? Mejor termíname Para que estés contento No es eso Entonces Es que recién vamos una hora como novios Esperemos unos días más Ya ves Aquí clarito está que este wey te engaña Clarito Pero yo veo aquí dos corazones Tú lo has dicho Dos corazones Tu marido tiene a otra Y encima un hijo Por eso salen los corazones Este desgraciado me está engañándome entonces Y esta tiene un hijo Ya llegué amor Dime quién diablos es la otra Y un hijo encima Pepe Juana ¿Los dos se conocen? Entonces La carta hablaba de dos esposas Ven aquí maldito desgraciado Chao ¿Y ahora este? ¿Pero qué bicho le picó? Está sospechoso ¿Ah? ¿Y si es una bomba que lleva? ¡Ay Dios! Oye tú ¿Qué llevas en la mochila? Nada mamá Ay no Segurito es una bomba ¿Cuántas veces te he dicho que no traigas cojoneses? A la casa Abre rápido esa mochila Ya Mira Ay hijo ¿Es para mí? Qué lindo La próxima entonces hijo Dime que tienes un regalo para mí Y no me vengas a asustar Carajo Ay mírale Qué hermoso Cómo se divierte escuchando su música Si supiera este Que su verdadero padre Es un tal Luis El dueño de una discoteca Que asistía antes Justo ahí me conocí con el cuernudo de su padre Mamá ¿Cómo que mi papá es cuernudo? Ay ¿Tú no estabas escuchando música? Estaba desconectado Solo bailaba por gusto Bueno hijo Tengo que borrarte la memoria de todo lo que oíste No mamá No le diré a mi papá que es un cachudo Venga acá maldito chismoso Ay amiga Ya no sé qué hacer más con este hombre que tengo ¿Y por qué no le haces el amarre amiga? ¿Y funciona eso? Obvio Yo le hice el amarre a mi marido Y desde ahí el chistoso ese Ya no sale con sus amigos Ya no se va a la fiesta Ya no toma Para todo el día en la casa Muy bien amiga Seguiré tus consejos Ya me voy Chao Hola amor ¿Ya ves? Qué bonito se te ve con ese amarre Niños ¿Cuánto es uno más uno? Es dos Dos profesora Niños ¿Cuánto es cincuenta más cincuenta? Fácil Es cien Cien profesora bella Esta niña ¿Qué se habrá creído? Ya sé En la siguiente pregunta Responderé lo más rápido que pueda Y se quedará triste Niños ¿Quién pone los cuernos en casa? Mi mamá profesora Ay no 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 ¿Y tú? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí echado todo ocioso? Mira este cerro de ropa Pero ma Nada Ponte a ordenar esa ropa ahorita mismo Eso no es mi ¿Ya? ¿Qué esperas? O te sueno Tú elige Sí mamá Lo que tú digas Apuera apuera Amor Gracias por doblar toda mi ropa ¿Qué? ¿Eso era tuyo? Amor Dámame una foto así A ver a ver a ver Listo baby Ya está ¿Seguro? Pues claro amor Ahora abre tu Facebook Y publica con esa foto Que tienes una relación seria Con Mico No estamos yendo muy rápido amor ¿Rápido? Para ti dos años es rápido Ay ¿Verdad no? Me publica sí o no O aquí terminamos Sí amor Adiós a todo mi ganado Listo amor Ya te oficialicé ¡Qué bien amor! Ahora sí Vámonos ya Espera Un momento Ahora tú también oficialízame ¿no? Ay yo Uy Me acordé que no tengo internet Pero yo tengo Mañana ya Confía en mí Bueno La que me salvé Por fin hogar Dulce hogar Y mi esposa No la veo Justo con este calor del diablo Para matar la sed que tengo Hola amor Gracias amor Te pasaste ¿ah? Gracias ¿por qué? Por la chicha pues Estaba súper rico ¿Qué? Eso no era chicha Entonces Era la mugre que saqué del baño Hija Dime mamá Me estoy yendo un rato a la calle Y quiero que apagues la cocina Solo cuando el plátano Haya zancochado ¿Ok? Sí mamá Ok Ash Se demora tanto en cocinar Este maldito plátano ¿Pero cómo? Ya pasaron una hora Desde que me fui ¿Y sigues hirviendo el plátano? Es que no puedo abrir La cáscara del plátano Para ver si ya está cocinado ¿No? Hija de puta Ash Sí pues Yo también estoy aburrida Menos mal Mi empleada hace todo en la casa No me puedo quejar Soy la hija preferida Oye tú Mamá ¿Estabas aquí? Así que soy tu empleada ¿No? Ven ahorita mismo Y me limpias toda esta cocina Ya sabes Lo quiero brillante Hija preferida Yo y mi boca Mamá, mamá ¿Esto es azúcar o sal? ¿Y tú por qué me preguntas eso? ¿No ves que es azúcar blanca? ¿Pero qué estaré pagando? Mamá ¿Seguro que es azúcar? Sí estoy segura Carajo ¿Segura, segura? ¿Por qué? Es que la abuela se tomó un café con esto Y está botada en el piso Y yo ya lo probé mamá Y sabe a sal Y no a azúcar ¡Ay Dios! ¡Mi mamá! ¡Papá! ¡Uy! ¿Qué cosa quieres hijo? ¿Me das dinero para comprar? ¡Dinero! ¡Toma! ¿Un miserable dólar? ¿Tú sabes la inflación que atraviesa el mundo ahora? ¡Con un dólar ya no se compra nada! Ya, ya, ya ¿Cuánto quieres entonces? ¡Apura! Al menos dame 100 dólares ¿Qué? Ya, toma porque me llegas al corazón Pero dime ¿Qué vas a comprar con esos 100 dólares? ¡Un globo! ¡Venga aquí mío! Hijo, un favor Estoy enfriendo las salchichas Mira si se queman Que voy un rato a la tienda Bueno, yo las veo Ok, ok ¡Mis salchichas! ¿Y tú? ¿Por qué no haces nada? Tú me has dicho Mira si se queman No me dijiste Sácalos si se queman ¡Ay ya! Pero a ti Sí te voy a sacar la mierda Un esposo muy preocupado Entra al consultorio de un doctor Que es experto en hacer dormir personas Doctor, ¿me han dicho que usted hace dormir a cualquiera? Efectivamente señor Hago dormir a cualquiera en segundos ¿En serio? ¿Puede hacer dormir a mi esposa? ¿Y yo por fin poder salir a la fiesta con mis amigos? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Increíble! Y también quiero que duerma mi suegra Esa vieja siempre es una metiche No hay problema Confía en mí No lo puedo creer Entonces, ¿qué estamos esperando doctor? Solo que hay un problema señor ¿Cuál es? No entiendo Que yo soy tu cuñado, maldito payaso Hoy nos escapamos De una ¿Cuál es el plan? Si la pared es baja La saltamos Bien Si la pared es alta Solo cavamos un hoyo ¡Genial! Oye, ¿ustedes dos? ¿Qué hacen aquí? ¿No se iban a escapar ayer? Sí, pero no se pudo No había pared Gente, le voy a hacer una broma a mi hermana Con todas estas manzanas Pero le voy a poner un rocoto picante Escondido Para ver su reacción Hermana, mira Tengo unas manzanas ¿Te invito uno? Ay amiga Es un mujeriego ese ¡Ash! ¿No ves que estoy ocupada? Pero mamá dijo que te invito una manzana Ajá Ash Ya, dame uno Aquí tienes uno hermana Wow, en serio se pasa ¡Au! ¡Arde! ¡Arde! ¡Au! ¡Mi boca! ¡Mi boca! Ahora sí te descuartizo insecto ¡Perfecto! Ya traje esto para comer juntos, amor Genial, amor Ahora ábrelo ¡Listo, amor! Con esto sabrá rico Mmm ¡Ah! ¿Pero qué haces? Yo no como picante, amor Pero yo sí Me encanta el picante ¿Ah, sí? Entonces trae pa' acá A mí me gusta con tierra Y un poco de sal Mmm Huele rico ¡Ay, amor! Ya lo echaste a perder ¡Moso! Quiero más café, por favor Claro, aquí hay más Dame más café, te digo Aquí tienes, señor Quiero más café, mozo Sí, señor Lo que usted diga Dame más café, mozo Pero, señor ¿Por qué usted pide más café? Le va a hacer daño Es que hoy Llega de visita mi suegra a la casa Y cada vez que ella está aquí Tengo pesadillas por su culpa Pero, ¿y el café? Es para no quedarme dormido Por culpa de esa vieja Peligro No tocar botón Rosa ¿Qué? Yo puedo hacer lo que quiero Y ahora mismo voy a tocar ese maldito botón Y de paso Voy a conocer a esa tal Rosa Oye, ten cuidado Si tocas ese botón Va a salir rosa Y yo no creo que te guste Y es bonita Mejor no me digas nada De una yo la quiero conocer Hola, mi amor Yo soy Rosa Y ahora que tocaste ese botón Serás mío, papito rico Policía Ayúdame, por favor Yo te dije que va a salir rosa Vendo caramelos de la felicidad Vendo caramelos Señor, cambia esa cara Tengo lo último que me llegó Caramelos de la felicidad Y yo, ¿para qué quiero eso? ¿Es un caramelo único para la felicidad? Vamos, anímese ¿Y cuánto están esos caramelos? Baratito Cien dólares ¿Y para ti cien dólares es barato? Fuera de aquí Acuérdese Caramelos de la felicidad Ya, ya, ya Toma Dame uno entonces Oye Pero yo no siento ninguna felicidad Pero yo sí me siento feliz Gracias por esto Amigos Les voy a presentar a mis dos pavos Que tiene mi mamá Este es Paverto El rey de las natachas Y esta de aquí Paulina La rompecorazones Ya tengo para comer en esta próxima navidad Los pavos Los tengo en su corral Ya un aproximado de tres meses Y han crecido tan rápido Creo que ya pesan cada uno siete kilos Así que gente Ya tenemos comida para navidad Déjame en los comentarios Si tú también tienes un pavo en casa O solo soy yo el único Mamá Dime Ya no hay papel higiénico en el baño Toma Aquí está Bueno Gracias ¿Qué estaré pagando mal con este muchacho? Mamá ¿Me das otro papel higiénico? Bueno Ahí tienes Gracias Bueno Mamá Quiero otro papel higiénico ¿Pero qué carajos? Con esto ya va a ser el tercer papel higiénico Que te voy dando ¿Para qué quieres tanto papel higiénico? Es que ayer llegaste borracha Y dejaste el baño lleno de Cállate ya Aquí tienes otro papel Tampoco tienes que decirlo ¿Quién te manda a emborracharte? ¿Qué has dicho carajo? Hoy vamos a jugar Aire o agua Espérate Recién vamos a empezar Aquel que acierte Aire o agua Cuatro veces la respuesta correcta Ganará automáticamente el juego Aire o agua Agua Ya ves yo sabía Ahora está ¿Aire o agua? Agua Aire o agua Agua Aire Aire o agua Aire Agua Agua Era agua Agua o aire Agua Agua o aire Agua Agua o aire Aire Que frío ¿Aire o agua? ¡Aire! Si te gustó el juego, danos like y déjanos en los comentarios si tú también te animarías a jugar. ¡Mírala, mamá! Ahí viene esta, la solterona de nuevo. ¿Ah, sí? ¿Y el novio qué tenía? Terminaron, creo yo. ¡Segurito! Porque es una celosa del demonio. Sí, soy una celosa. ¿Y qué hay, mijita? Pero cuéntale a tu madre por qué terminaste con tu novio. ¿Cuál fueron esos celos? Pues ya no me gustaba la idea de que el novio de mi hermana siga engañándola conmigo. ¡Maldita perra! ¿Cómo quisiera una naranja? Pero ya no hay. Hermano, aquí tengo naranjas. ¿Te invito? Gracias. ¿No hay papel? ¿Y ahora qué hago? Hermano, aquí tengo papel para ti. Eh, gracias. Pero, ¿y tú cómo sabes lo que me falta? ¿Lees la mente? ¿Leer la mente? No. Entonces, ¿por qué sabes lo que necesito? Pues, porque mamá te pidió que compres papel higiénico y naranjas. ¿No te acuerdas? Y ahora está viniendo a partir tu madre. Hoy vamos a hacer chifles peruanos. Lo primero que necesitamos es este plátano. ¡Mmm, qué rico! ¡Apura, caracho! ¡Sí, mamá! ¡Ya voy! Pelamos el plátano por completo. Hacemos algunos cortes, pero delgados. Con mucha precisión. Alistamos nuestra sartén. Echamos aceite. Y cuando ya está muy caliente, echamos los chifles. ¡Y voilà! Tenemos chifles ricos y salados. Me salió a la primera. ¿A la primera? ¿Y estos otros qué? ¿Y ahora cuál elijo? La, 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 la. Hermana, ¿quieres ganarte 20 soles? ¿A quién tengo que secuestrar? No, a nadie. Más bien, quiero que me avises cuando mi novio llegue a la casa para salir rápido y no hacerlo esperar. Pacán. Voy a ver. Ya regreso. Herma. No. ¿Ah? Hermana, tu novio ya llegó. A mí dame los 20 soles. Y mi hermana salió, creo. Se fue corriendo a la calle. Tú ya le conoces. Ajá. Sí, ¿no? Juguemos. ¿Cuánto picante puedes aguantar? El primero que logre aguantar y comer el número de taquis de todo este picante, ganará de inmediato. A la una, a las dos, a las tres, ya. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien agrio. Tres. Siete. Siete. Ocho. Come. Deja tragar. Me rindo. Me rindo. El primero. No pica nada. Yo lo veo bien. Segundo. Está bien, solo que es bastante limón. El tercero. El limón. Mi cara se me va a meter adentro. El cuarto. Dale. Qué rico. Qué rico. Qué rico. El cinco. El cinco. Pica. Sí, gané. Me declaro la reina del picante. Déjanos en los comentarios cuántos taquis de picantes puedes aguantar. Hermana, ¿cuál crees que podría usar hoy? ¿Esta de aquí o el otro? Eh, depende. ¿Qué cosa quieres hacer? Quiero freír unos huevos. Usa el pequeño, pues inteligente. Sí, no. Entonces voy a usar este para freír los huevos de mi novio. Y luego este para romperte la cabeza. Por meterte con mi novio, maldita puta. Mamá, si adivinas dónde está este dinero. En cualquiera de estos vasos. Me dejas salir a jugar con mis amigos. Bueno, pues está fácil. Este dinero lo pongo aquí. Doy unas cuantas vueltas. Mira mamá, es una pulsera. Hoy es tu día de suerte. Es hermoso. Qué suerte tengo. Listo mamá. Ahora te toca adivinar dónde está el dinero. ¿Pero qué es este suceso? Yo no sé ahora dónde estará el maldito dinero. ¿Sabes qué? Mejor lárgate a jugar. Vaya, vaya, vaya. Mi hermana me regaló un carro. Y a mí mi hermana me regaló una pelota. ¿Y qué? A mí me regaló un celular. ¿Sono eso? A mí me regaló una tablet. Eje. A mí me regaló un peluche. Y grande. A mí también me regaló un peluche. Ah, es chiquito. No sirve. Te gané. Además, mi hermana está embarazada de su novio. ¿Qué carajo dijiste? Es cierto lo que dice tu hermano Putina. Ya te jodiste, desgraciada mía. No mamá, no. Es un simple juego del mocoso ese. Au, mamá. Ya llegué, papá. Hola, hijo. ¿Y qué aprendieron hoy? A ver tus cuadernos. Muchas cosas, papá. Mira. Eh, eh. No hay mis cuadernos. ¿Qué? Ahorita mismo me haces aparecer esos cuadernos. Creo que no me lo pusieron en la mochila, papá. ¿Y quién es la burra que no puso tus cuadernos en la mochila? Dirás el burro. Y ese eres tú. Hoy te tocaba. Toma. Mamá. Ya terminé esta papaya. No me gusta. ¿Qué cosa has dicho? Tienes que comer más papaya. No, 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 no. Come, carajo. Come. Escúchame bien. Si alguien te ofrece papaya, tienes que comerlo. Si no, ya sabes. Sí, mamá. Mira, mira. Qué rico. Vieja loca. Cómo odio la papaya. Mi amor, mi mamá no está. ¿Qué es lo que quieres hacer, amor? Te voy a enseñar mi papaya. Que no me gusta la papaya, mierda. ¿No entienden? Y ahora, ¿cuál me pongo? Mi amor, apúrate. Que te vas a hacer tarde para el trabajo. Sí, sí, ya voy. Espérame un segundo. Apúrate, mi amor. Si llegas tarde, no es mi culpa, eh. Es que tengo dos problemas serios ahora, mi amor. ¿Y qué problema es? El primer problema es que no sé cuál corbata elegir. Y el segundo problema es que yo recuerdo claramente que tenía una corbata. Y este es del vecino y el otro de mi primo. Es que, amor, hoy en día tenemos que compartir. Mamá, ¿qué hago con este pollo? Cometelo. Así de crudo. Es bueno. No me hará daño, mamá. Ay, dame paciencia. Tienes que freírlo, pues. Inteligente. Ya está caliente el sartén. Ponle el pollo a freír. Ok. Despacio. ¿Pero qué haces? Poniendo el pollo despacio a freír. Trae acá. Así se hace. Sin miedo al éxito. Si quieren le haces su baño, María. No pasa nada. Ay, ay, ay. Estos jóvenes de hoy. Delicaditos. Bro, tu mujer, wow. Levántate. ¿Qué pasa? Au, mi cabeza. Qué bestia. Escóndete, bro. Tu mujer está aquí en la casa. ¿Mi mujer? Pero, ¿cómo sabe dónde estoy? Ya está llegando, bro. Apúrate. Pero espera, bro. Esta es mi casa. Y mi mujer, obvio que tiene que estar aquí. Chumas. ¿Verdad, no? La costumbre, bro. A veces pasa. ¿Costumbre? Le voy a hacer la broma de la rata falsa a mi mamá. Para ver cuál será su reacción. ¡Mamá! La, 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 la. ¡Mamá! ¡Mira! ¡Hay una rata en el piso! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Mátalo, hijo! ¡Atrápalo! ¡Apura! ¿Pero qué esperas? ¡Atrápalo ya! Ya lo agarré, mamá. ¡Cálvate ya! Ahora, no te muevas. ¡Rata cochina! ¡A mí no, mamá! ¡A la rata! ¡A la rata! ¡Uf! Ya está. Ya no habrá más ratas en la casa. Pero era la rata, no a mí. El otro día estaba caminando de lo normal. Y me encontré en el suelo un muñeco de papel. ¿Y esto para qué sirve? Sí, yo también. ¿Pero cómo? A ver, probaré con esto. Claro que sí. ¡Au! Mi cabeza. ¿Pero qué rayos pasa? ¿Qué estafa? Este muñeco no sirve. Mejor lo rompo. ¿Qué fue eso? Bueno, me voy. Gente, hoy les voy a enseñar cómo preparo la comida de mis pavitos. Lo que vamos a hacer es echar en un balde un poco de engorde, no mucho. Seguido, agregamos concentrado muy fino. Y al final, agregamos también el afrecho. Un poco de agua para que no se atoren estos pavos. Y lo que toca es moverlo en círculos para lograr que termine muy espeso. Empezamos a servir la comida especial para estos dioses. Y mírenlo, ¿cómo les gusta la comida? Ellos también pueden comer comidas de la sobra o verduras. En fin, ellos comen de todo. Como mis pavos ya me conocen, comen con total tranquilidad de mi mano. No le tienen miedo a nada. ¿Llegó la feria a mi ciudad? ¿Vamos? ¡Vamos! Y llegamos a los juegos mecánicos a divertirnos. Tantos juegos locos que no sé cuál elegir. Necesito ayuda. Primero jugamos pulvita de mesa con todos los amigos. Teníamos que ganar sí o sí este partido. Luego me animé a subir el nivel Probel Tagana, donde gira tan rápido que logró caerme de mi lugar. Y a otros amigos más me dolió el poto. Probamos la puntería con mis amigos. Isabel logró derribar unos cuantos y se ganó su juguito. ¡Pip, pip, pip! Para cerrar, disfrutamos el rico ponche de mi ciudad que te dejará con ganas de pedir más. Déjanos en los comentarios si en tu ciudad también hay feria. ¡Juguemos! El que revienta más globos, gana. ¡Sí! ¡Vamos a darle! Ya tenemos todos los globos pegados en la mesa. Aquel que logra reventarlos todos los que pueda en 5 segundos y con todos los ojos vendados, ganará el reto. Comenzamos a la 1, a las 2, a las 3. ¡Go! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Tiempo, tiempo! ¡Ahora me toca a mí! ¡Va! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Tiempo! ¡Yo gané bien! ¡Sí! Comenten el video de quién querías que gane. Dígame, señora, ¿para qué soy bueno? Mi TV no prende, señor. No sé qué puedo hacer. ¿Ya probó con enchufar la corriente? Sí. Ya está enchufado. ¿Y ya probó si tiene pilas el control? Sí. Ya tiene sus pilas. ¿Y ya probó si está enchufado la corriente a la TV? Sí. Aquí está su enchufe también. Entonces, señora, lamento decirle que su televisor se ha quemado. ¡No, señor! ¡No puede ser! ¿Qué rayos pasa aquí? Mi amor, el televisor se ha quemado. No prende. ¿Cuál no prende? Si cortaron la luz hoy día por no pagar a tiempo. Oiga, ¿a dónde, mi rey? Ese baño es mío. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser tuyo? ¿Dónde está tu nombre? ¿Y de cuándo acá se tiene que poner nombre a un baño? Eso es mío y punto. Terco eres, ¿no? Esta parte es mía. Yo la conozco. Chao. Te gané. ¡Ay, Diosito! No lo puedo creer. ¿Y qué pasó? Tenía razón. Ese baño sí es tuyo. Discúlpame. Ya ves. Seguro te diste cuenta porque ahí está mi foto, ¿eh? Sí, está tu foto. Y también está tu mujer con otro. Dándole duro al asunto. Mira esta puerca de mi hermana. No hace nada en la casa. ¡Qué ociosa! Oye, ¿tú eres ciega o qué? Mira. ¿Qué? No molestes, ¿ah? Tiende la cama ociosa. Está un desastre esto. Lo hago luego. Déjame ver mi novela. Y si te regalo 100 soles por tender la cama y dejarlo limpio, sale. Pero solo ordenar la cama nada más, ¿cierto? Sí, 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 pero apura antes que mamá. ¡Venga! Y mire todo tu desastre que ocasionaste. Ya está, hermana. ¡Uf! Me cansé. ¿Me das el dinero? Toma, toma, mongola. ¡Qué tanta bulla me hacen las dos, caracho! ¡Hijita! ¡Qué bueno que ya te entregó tu hermana el dinero que me prestaste la otra vez! ¡Jamás me vas a ganar a mí, pendeja! ¡Ey! ¡Qué rico! ¿Me invitas? No. ¿Y por qué no? No seas egoísta. ¿Por qué no? Esto tiene mucho azúcar. Y el azúcar te hará mucho daño. Está prohibido. Ah, ya, hermano. Con razón tu novia la otra vez le escribí a un chico diciendo... Mi amor, dame todo tu azúcar en la cara. Mejor le voy a decir que no consumas mucho azúcar. Porque le va a hacer daño. Repite lo que digo debajo del agua. ¡Gato! ¡Pato! ¡Mariposa! ¡Mayonesa! ¡Aceituna! ¡Laguna! ¡No! ¡Paisaje! ¿Linaje? ¡No! ¡Sol! ¿Sol? ¡Sí! ¡Conejo! ¿Bolejo? ¡No! ¡Vamos! ¡Cerú! ¿Cero? ¡No! ¡Piedra! ¡Piedra! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Ganaste, ganaste! Gente, pongan en los comentarios qué palabras más podemos usar en este juego. ¿Y tú? ¿Por qué tan callado? ¡Segurito ya rompiste alguna cosa! ¡No, mamá! ¡No es eso! Entonces, ¿qué es? Es que debo dinero al compañero de mi salón. Y no sé si pagarlo o no. Uy, no, mi hijo. Usted siempre tiene que pagar sus deudas. Es mejor quedarse sin dinero. Porque sin deudas se vive mejor. ¡Hola, vecina! ¡Vecina! ¿Quién la dejó pasar? ¿Qué hace aquí? Su marido, pues, vecina. Más bien, vine a cobrarle la deuda que me debe. Mira, te voy a enseñar. Aquí tiene, vecina. ¿En serio, vecina? ¡Usted me debe más de 100 soles! ¿Y me da solo un sol? Agradezca, vecina, que estoy pagando mis deudas. Otras, ni pagan. Ahora sí me voy a vengar del éxito. Me voy a vengar con esto. Ahorita está durmiendo el pendejo ese. ¡Ey, ey! ¿Estás despierto? No molestes. ¡Pero qué carajos, Lexito! Mientras tú estás de ida, yo ya estoy de vuelta, hermana. Maldito enano. Esto es la guerra. ¿No hay agua? ¿Y a qué hora se cortó esto? ¿Quién me avisaron? Mi amor, no hay agua. ¿Y recién me lo dices? Pero yo no soy tonto. Por suerte, tengo mi balde de agua. ¿Cuál ratito? Mi amor, ven. Habla. ¿Qué pasó? Por favor, bótame el agua, ¿sí? Bueno. Listo, ya está. Ahora tengo que seguir lavando los platos. Pero era que botes el agua hacia mí, no al piso. Dios, qué hambre tengo. Hermano, traje pizza. ¿Quieres? Sí quiero. Eh, espera. ¿Y ahora qué? ¿Sólo puedes comer un pedazo de pizza nada más? Bueno, pues. Sí que estuvo rico la pizza, hermanito. No me llené mucho, pero algo es algo. Y Lexito, ¿ya le entregaste su pizza a tu hermano mayor o no? Sí, mamá. Es más, me está invitando. Ahora sí, cabrón. Te voy a sacar esa pizza que me faltó a puñetazos. ¡Ay! ¡Cuánta mugre! ¿Y a ti? ¿Y ahora qué te pasa? Mamá, estoy aburrido. No sé qué hacer. ¿Cómo? ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Jugando? ¡Venga aquí, carajo! Con esto se te va a pasar el aburrimiento. Muy bien. Limpia, limpia. Con esto te va a quitar lo aburrido. Y ya sabes, quiero el baño limpiecito. Tomo este blanco, quiero que se vuelva rosado. Ya sabes. Y ahora dime, ¿sigues aburrido? Sí, mamá, sigo aburrido. ¿Qué cosa? No, no, no. Broma, broma. ¿Pero quién se tomó mi gaseosa? Voy a medirlo. Ajá. Yo no lo dejé así. Sospechoso. ¿Qué? ¿Quién se comió mi chocolate? Voy a medirlo. Mamá, voy a salir. Tú, fea. ¿Qué quieres, mocoso? Ya sé que estás embarazada. Cállate, mío. ¿Quieres que mamá me descuartice o qué? ¿Y tú? ¿Cómo diablo sabes eso? ¿Eres brujo? Nada de brujo. Primo, yo mismo te medí con esto y estás preñada. Primo, reventemos estas bombardas. Yo empiezo con el león dorado. Me toca. Yo prenderé el búho azul. ¡Qué increíble, primo! Sí. Pero, ¿de dónde sacaste el dinero para comprar estas bombardas de la abuela? Como es viejita, no creo que lo note. Ahora verán, mocosos, por agarrar mi dinero. ¡Corre, primo! ¡No, no, 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 no. ¡Mamá, mírame, sin brazos! Sí, sí, lexito, muy bien. Este lexito. Ahorita se va a accidentar. ¡Mamá, mírame, con una pierna! Bravo, hijo, buena. Si se cae, su mamá le va a pegar. ¡Se accidentó! ¡Ay, Dios, lexito! Ahora yo te voy a pegar a ti por no cuidarlo. ¡Mamá, ya me voy a estudiar! ¡Llévate esta paraguas! ¡Puede llover! ¡No, mamá, chao! ¡Va a llover, dice mi mamá! ¿Qué pasó? ¡Se había sol! ¡Por fin te bañaste, primo! Y tú ya no te bañas ya dos meses. Ahora es tu momento. Muy bien, ya ves. Eso te pasa por no bañarte. Hoy es mi cumpleaños y nadie me ha felicitado. ¡Vamos, hijo! ¡Rompe la piñata! ¡Hoy es tu día! ¡Gracias, papá! ¡Oye, niño! ¡Toma! ¡Ven a romper la piñata con nosotros! ¡Ah! ¡Me olvidaba! ¡Feliz cumpleaños también para ti! ¡Gracias, papá! ¡Por enseñarnos a compartir con los demás! ¡De nada, mijo! ¡Cuidado con irse lejos! ¡Jueguen por aquí! ¡Toma, primo! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Te toca! ¿Qué les dije de no irse lejos? ¡Ya valieron, malditos mocosos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Le haré la broma a mi hermana que compré KFC! ¿Creen que me crea? ¡Hermana, mira! ¡Compré tus favoritos! ¡Mmm, rico! ¡Oh! ¿En serio? ¡No me hagas antojar! ¡Invítame, pues! ¡Claro, clan! ¡Toma lo que quieras! ¿Qué diablos es esto, pendejo? ¡Maldito, hermano! ¡Me dejaste con ganas de comer KFC! En fin, yo te iba a regalar esto Pero ni al caso ¡Ja! ¡Sí, cómo no! ¡Ahí no hay nada mentirosa! ¿No que no? ¡No, hermana! ¡Ven aquí! ¡Era una broma! ¡Fuera de mi casa! ¡No quiero verte nunca más! ¡Y llévate tu sucio colchón! ¡Como quieras! Mientras tenga este colchón Podré dormir en cualquier lugar ¡No te necesito! ¡Ay, qué frío! Mejor me voy a mi mujer Y le pido perdón Ya no me está gustando esto Le excito Una carrera Te una Pero la mía es potente ¿Y el ganador qué? Recibe esta rica torta ¡Comencemos entonces! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, carrito! ¡Tú puedes! ¡Tenemos que ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡No te dejes! ¡Más velocidad! ¡Ya casi la alcanzas! ¡Pásalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te gané! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi premio! ¡Dámelo, apura! ¡Como tú digas! ¡Ja, ja, ja! ¡Era la torta para comer! ¡No en la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Ush! 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 ¡Siga, siga, señora! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ush! ¡Ush! ¡Ah! ¡Listo, señorita! ¿Ya me hizo la limpia? ¡Así es! ¡Con esta limpia tu novio jamás te va a engañar! ¡Ush! ¡Señora! ¡Su limpia no funciona! ¡Mi novio me volvió a engañar! ¡Y yo qué culpa tengo que su amante también venga a hacer lo mismo! ¡Ay, primo! ¡Y estoy aburrido del colegio! ¡Vámonos al salta-salta mejor! ¡Olvida el colegio! ¡Yuh! ¡Qué divertido, Nexito! ¡Mira, primo! ¡Estoy saltando alto! ¡Lánzame una pelota, primo! ¡Ahí va, Nexito! ¡Uh! ¡Wii! ¡A mí también! ¡Lánzame otra pelota, primo! ¡Aquí tienes, hijo! ¡Gracias, mamá! ¡Ahora sí! ¡Salten lo que puedan! ¡Tomen esto! ¡Y esto, malcriados! ¡Con que faltando a clases, caracho! ¡Ey, Lexito! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? ¡Mira cómo corre la niñita! ¡Ahora me toca a mí vengarme! ¡No, no, no, no! ¡Tanquilo! ¡Brumita, brumita! ¡Mira cómo llora la niñita! ¡Tanquilo! ¿Y qué dijeron? ¡Que yo me voy a quedar con los brazos cruzados! ¡Mamá! ¡Tomen! ¡Mamacito! ¡Corran por su vida! ¿Ah? ¿Y estos? ¡No! ¡Mi novia me está preparando una fiesta sorpresa! ¡No lo puedo creer! ¡Mi amor! ¿Ellos son los de mi fiesta sorpresa? ¡Sí! ¡Pero la sorpresa ya me la dieron a mí! ¡¿Cómo? ¿Cuándo? ¡Chao! ¡Corran! ¡Que hoy les dejo sin cabeza a cada uno de ustedes! ¿Y ya atrapaste o nada? ¡Todavía! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esto es grande! ¡Vamos! ¡Hala con fuerza! ¡Se te va a escapar! ¡Es su intento! ¡Ay! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Esto sí es muy gigante! ¡No! ¡Ya se me escapó! ¡Pero pon otra carnada rápido! ¡Para que pique de nuevo! ¡Es que ahí está el problema! ¿Cuál? Que la carnada era ese loco que se creía cebo. ¿No quieres ser tú mi carnada? ¡Andate a la mierda! Y no vuelvas a la casa hasta traerme dinero. Mi mujer siempre me pega. ¿Y ahora quién me defiende? Oye Yoron. ¡Es Moku! Yo te voy a defender. ¿Qué se habrá creído esta señora? Ahorita me va a conocer. ¡Tome señora! ¿Quién se cree usted para pegar a su esposo? ¡Eseñale! ¡Vamos! Yo estoy aquí para defenderlo. Y que eso te sirva de lección. ¡Vámonos de una vez! Que esta tiene más poderes que yo. Y no me vuelvan los dos. Hasta traerme dinero. Tengo otra mujer. ¿Qué cosa? Ya lo sabía, maldito infeliz. Sí, sí, sí. Quiero el divorcio. Y me llevaré todo lo que compré. Ya pues. Llévate lo que quieras. No me importa. Muy bien. Me llevaré el carro que compré. También el colchón. El televisor. La cocina. Normal. Llévatelos. Son tuyos. Y por último. Me llevo a mis hijos. No, 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 no. Mis hijos no te los puedes llevar. ¿Y por qué no? Porque no son tuyos pues. ¡Cachudo! Quememos al muñeco Lexito. Ya está listo el muñeco. Ahora hay que prenderlo. Sí. Mira cómo revientan esos cohetes. Lexito, ¿pero qué hiciste? Eso que le pusiste al muñeco. Era tu ropa de estreno para año nuevo. Nah. No importa. Feliz año nuevo, amigos. Vecina, no sabes. Tu marido está borracho y tirado allá en la calle. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿No te importa tu marido, vecina? No. ¿Pero cómo puedes decir eso, vecina? ¿No te preocupa que lo roben a tu marido? Está tirado allá. ¿Qué le van a robar? Yo ya le robé primero a ese borracho, vecina. Qué sospechoso este vecino. Lo veo pasar a cada rato cargando una madera al hombro. Y mírale, esta vez con dos maderas más. Mejor le pregunto. Oiga, vecino. ¿Y usted por qué carga cada rato esa madera al hombro? Le voy a ser sincero, vecino. Cada vez que yo engaño a mi mujer, me siento tan culpable y cargo una madera. Y ahora, ¿cuántas maderas más le toca cargar? Esta vez voy a cargar cinco maderas. Porque ya son cinco veces que le estoy engañando con su mujer, vecino. Adiós. ¿Qué? Mi amor. Reto de hielos a los pies. Yo puedo, yo puedo. Siento el corriente. Todo es mental. Yo puedo, yo puedo. Vamos, vamos. No aguanto ya. Vamos, no, no. Tú puedes, tú puedes. Es mental, de acuerdo. Todo está aquí. Vamos, vamos. Vamos, tú puedes. Vamos, vamos, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú eres tan lujo. Tú eres fuerte. Cállame, suma. Tú eres tan lujo. Un loco no deja de beber agua cada rato, sin razón alguna. ¿No te cansas de tomar agua cada rato? Jamás. Yo lo haría hasta mi muerte. ¿Y por qué tomas tanta agua? Para recuperar energías. ¿De qué? Es que me voy corriendo en el cuarto de tu mujer y luego regreso cansado. Ya me recuperé. ¿Regreso? Ven aquí, maldito pendejo. Primo, prendamos la parrilla para esto. Yo pongo el carbón. Y yo el pollo. Dos mil años más tarde. Ay. Ay, huele a quemado. No, mi pollo lo quemaron. Hoy los cocino a ustedes. Vengan acá, quiero carne fresca. ¿Hay alguien? Ya voy. Ay, lo que me faltaba. Ya me gana. Apura. Ya voy, ya voy. Uy, se me sale. Justo ese todavía se mete. ¿Ya? Pero, ¿tú no estabas aquí en el baño? No. ¿Y entonces, por qué dices, ya voy, ya voy? ¿Tú eres el que tocaba? Yo pensé que tocaban afuera. Por eso yo decía, ya voy. Venga aquí, mocoso. Amor mío, cásate conmigo. No lo puedo creer. No sé qué decir. No lo pienses mucho, mi amor. Seamos felices juntos. Ay, Lex. Todo pasa tan rápido. Es que te amo. Conmigo tendrás de todo, mi amor. ¿En serio de todo? Claro, mi amor. Tendrás de todo. Hambre, pobreza, miseria, golpe. De todo. ¡Andate a la concha! Con este disfraz, Lexito no sabrá que soy yo. Bromeándolo. ¿Qué? Primo, mira. ¿No es un duende con regalos? ¿Duende? Él es el Grinch. Y se está robando nuestro regalo. ¿Qué? Vamos a dejarle como trapo. Te atrapamos. ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Espere! ¡Devuélvenos los regalos! Listo. Con esto aprenderá. Vamos a ver quién es. ¡No! Era mi hermano, Lexito disfrazado. Vecina, ayer sí que estuvo una locura la fiesta, ¿no? Sí, vecina, me divertí. Yo más. Con ese chico del polo rojo que me encontré. ¡Uf! Bailamos pegadito hasta abajo. Así que pegadito, vecina. Y tú no te quedas atrás. Bien que estuviste besuqueándote con el chico guapo de la otra quinta. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Me ganó! ¡No! ¡Lexito se cayó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No siento mi cuerpo! ¡Au, au, au! ¡Ay, este Lexito! Oye, ten cuidado. No vayas por allá. ¿Y por qué? Por ese lado están besando a cualquiera que pase. Así como tú. De una. ¡Oye, no! ¿Qué pasó? No sabía que allá hay puro hombres. Ya ves, yo te dije que no vayas. Sí, amiga. Yo hago todo en la casa. Lavo los platos y los tengo que dejar limpios. Lavo la ropa también. Tú sabes, no me gusta la mugre. Y lo más importante, mi piso siempre está impecable. Bueno, amiga, cuídate. Adiós. ¡Ey, ey, ey! Ya habrás hecho tus deberes, ¿no? ¿Para qué? Si ya dijiste que todo está limpio. ¡Chao! Amor, tengo hambre. Yo también. Y si vamos a comer en mi mamá, esa vieja me tiene odio. ¿Qué tal me da veneno? ¿O alguna comida extraña? ¡Ay! No hables tonteras. ¡Vamos! Bueno. ¡Mamá! ¿Qué le metiste ahora a la comida? Pero no le di comida. Solo le di esto. ¡Ay, esta vieja loca! ¿Seguro que vamos a jugar todo el día Free Fire? Sí, seguro. Tú confía. Pero tu mamá nos dejará. La vieja no está. Vendrá en la noche. Así que tenemos todo el día para jugar. Pero esta vieja sí está en casa. Vecina, ¿qué hace usted aquí? Tu mamá me llamó para cuidarte. Venga aquí, muchacho del demonio. ¡Ayúdame! ¡Toma, carajo! Así que somos viejas para ti, ¿no? Este, mejor me voy. Si mamita, a mí me toca. Agárrate bien, Lexito. ¡Ay, ay, ay! ¡Más despacito! ¡Uy! ¡Uy no! A la niñita le asusta la velocidad. Entonces, más velocidad, Lex. Quiero ser meteoro. Ya rugiste. ¿Qué tal la velocidad, Lexito? ¿Lexito? ¿Y ahora este? ¿A dónde se habrá metido? ¡Uy no! Tanto quería ser meteoro, que salió disparado al piso. ¿Ah, sí? Ahora tú también serás meteoro. Súbete a la carretilla. ¿No te digo que es una resbalosa? ¿Ah, sí? No te creo. ¡Lexito! Sí, mamá. Ve a comprar algo para que coma la vecina. ¿Cuál será? Tú ya ves algo que le pueda gustar. ¡Corre! Ya, mamá. Esto le encanta a la vecina. No me gusta mucho eso, hijo. ¿Cómo que no? Si la otra vez a mi papá le decías. ¡Ay, vecino! ¡Qué rico tu plátano! Mi amor, ya llegué. ¡Lárgate de mi casa! ¡O me das una explicación! ¿De quién fue esa cualquiera que te dio esos besos en la cara? Déjame explicarte, amor. Allá afuera, mientras caminaba, había una desconocida y se lanzó hacia mí para darme muchos besos. Como yo soy bien tímido, no le dije nada. ¡Ay, amor! Discúlpame. Justo ayer, mientras no estabas, también entraron tres hombres a la casa. Pero como yo soy bien tímida, no les dije nada. Un loco entra y sale feliz de un cuarto con mucho dinero en la mano. Luego viene otro loco y este también sale con mucho dinero. ¡Oye, espera! ¿Solo por entrar te ganaste eso? ¡Sí! ¿Y no es peligroso? ¡No! Solo entras y te entregan mucho dinero. ¡A ver! ¡Dinero! ¡Yujú! ¿Qué pasó? ¿Y el dinero? ¿Cuál dinero? Adentro me robaron todo lo que tenía. ¡Ah! Es que solo aceptan a locos. ¿Me invitas uno, primo? ¡Sí, claro! ¡Toma! ¿Te la creíste? ¡Léxito! ¿Por qué no le invitas a tu primo? No seas egoísta. En esta vida debemos compartir y ayudarnos entre primos. Aquí está uno para ti. ¿Te la creíste? ¡Hermana! ¡Tú! ¡Bú! ¡Ay! No te entiendo. Tu novio está fuera a punto de llegar a la casa. ¿Pero cómo? Si le dije que no estoy en mi casa. ¡Vamos! ¡Distráelo! ¡Es falsa alarma, hermana! ¡Me ven a buscar a mí! ¿Oh? Amor, ¿y por qué tanto te lavas el cabello? Es porque... Ya sé, segurito me vas a sacar a la calle. No, para nada. Entonces, ¿mi mamá viene hoy y vamos a comer en la casa? ¿Qué no? ¿Vendrá mi suegra, amor? Tampoco. Entonces, para no oler a tu hermana, mucho me jale el cabello en las noches. Ya te jodiste, pendejo. Bueno, alumnos, por fin ya tengo el examen que estábamos esperando. Alumno Lex, ¿y usted por qué se echa saliva en el cabello antes del examen? Es que, maestra, mi hermana ayer en la noche estaba estudiando con su novio. ¿Y qué tiene que ver esto con el examen? Y ella le decía, échale bastante saliva a la cabeza para que pase. Pues, señorita, yo quiero pasar sí o sí. ¡Gané por fin! ¿Otra vez vienes borracho? ¡Ya me hartas! Lo pegué al gordo. Y encima buscas bronca. Borracho desgraciado. Me gané un millón, por fin. ¡No! ¿Un millón? Mi amorcito lindo. ¿Qué esperamos? Hay que celebrarlo, bebé. Vamos a cobrar a Pura también ese millón de dólares. ¿De qué hablas? El un millón de dólares, pues. ¿Qué ganaste? A Pura, vamos. ¡Ah! Me gané un millón de botellas de cerveza. No de dinero. ¡Andate a la coña! ¡Au! Me duele mucho. Ya no aguanto. Aguanta, amigo. Tú puedes. Ya llega el doctor. ¡Aguanta! Díganme, ¿en qué le puedo ayudar? Doctor, ayúdeme, por favor. Mi amigo se encuentra bien mal. ¿Qué puedo hacer? ¿Pero qué es lo que le pasó exactamente a su amigo para estar así? Lo que pasa, doctor, es que mi amigo solo se quedó dormido en la cama. No entiendo, pero ¿quién puede accidentarse por estar dormido en una simple cama? ¡Eso es tonto! Sí, doctor, pero este se quedó dormido en la cama de un hotel con una chica. Y su esposa vino y le partió toda la madre. Venga, doctor, cúralo de una vez, por favor. Un loco está pareciendo levantar un plátano que está muy pesado. ¡Asú está pesado! ¡Esto es imposible! ¿Qué es imposible? ¡Esto está muy pesado y no puedo levantarlo! A ver, yo lo hago. Tienes razón, pesa mucho. Dímelo a mí, estuve horas y horas intentándolo. Oye, ¿cómo es posible que hayas levantado el plátano tan fácil y tan rápido? Si está pesado. ¿Ah? Es que es mi plátano, pues. Lo dejé tirado. ¿Tú crees que nunca me iba a enterar de las cochinadas que hiciste? ¿Y ahora qué fue lo que hice? ¿Cómo puedes hacerme esto? Increíble. Después de todo que te lo di. ¿Pero qué hice? Dime. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ya me enteré, pendejo, que este hijo no es mío, sino del vecino. No, amor. Escúchame. Todo tiene una explicación en esta vida. Déjame que te cuente. Espera. ¿Del vecino? ¿Cómo? No me cambies la conversación. ¡Fuera de aquí! Lex, necesito que acabes con todos los bichos de esta casa. ¿Por qué yo? Bueno, está bien. ¡Mueran, bichos! ¡Mueran! Mi amor, ahora por fin tú y yo estamos solitos. Mi mamá ya se fue al mercado. Bien, amor. Entonces, hoy te toca este bicho. No te preocupes, cuñado. Yo le bato a ese bicho de una. Teléfonos que hablan. Venga, casero. Teléfonos que hablan solos. ¿Cómo es eso que los teléfonos hablan solos? Sí, te harán la vida más fácil. No dejes pasar esta oferta. ¿Seguro que funcionan? Obvio. Son la última tecnología recién fabricados. A ver, véndeme uno. Claro, aquí tienes. Que lo disfrutes, amigo. Eh, espera, oye. Yo no escucho que el teléfono habla solo. Ah, me acordé que son mudos. ¡Chao! Maldito estafador. Oiga, compadre. Dígame, compadre. ¿Qué pasa? Creo que esta puerta es mi casa. No, compadre. Esa puerta es mía. ¿Seguro, compadre? Yo recuerdo que es mía. Pensándolo bien. Creo que tampoco es mi casa, compadre. Yo creo que también no es mía, compadre. Compadre, mire. Salió una señora. Mejor preguntémosle. Oye, señora. ¿Usted por casualidad no sabe de quién es esta casa? ¿Cómo que de quién? De ustedes, pues. ¿No se acuerdan que son primos y los dos viven juntos aquí? Ya, pase rápido, borrachos de mía. Amor, ¿dónde estás? Te estoy llamando y nada, ¿qué contestas? Ay, amor. Estoy en la peluquería, haciéndome unos retoques. ¿Por eso no te contesté? Qué bueno, amor. Discúlpame entonces. Hola, vecino. ¿Qué tal, vecino? Vecino, hoy le di a su mujer saliendo de la peluquería. ¿No le preocupa? No, para nada. Tiene derecho a verse bonita mi mujer, vecino. Bueno, vecino, yo también ya me voy al hotel La Peluquería. Chao. Chao, vecino. ¿Hotel La Peluquería? Ya casi, ya casi, casi. Un poco más. Mira, qué bonito. Claro, como tú compras el papel higiénico y sigues todavía. Hija, eso. ¿Por qué me acabas todo el papel? Es que mi tía estaba caminando y se cayó de hocico. Ay, no. ¿Mi hermana? ¿Y le salió sangre? No. Entonces, se cagó. Chao. Ey, Lexito, te reto a comerte todo este limón. ¿Solo eso? Ponte las pilas, crack. Invéntate otra cosa. Vamos. Si lo haces, te dejaré jugar con mi Play 5 todo el año. ¿En serio voy a jugar todo el año? Vamos a darle entonces a la cuenta de uno, dos, tres. Comienza ya. Wow. Qué bestia. Yo puedo. Sigue, sigue. Tú puedes con todo. Listo. Ya nos acabé todo. Ahora sí, pásame el Play 5. Apura. Buena. Ahora tendrás que esperar que compre el Play 5. Primero. Ey, Lex. Juguemos, te reto, te reto. Nah, no quiero. No tengo ganas de nada. Entonces, eres una gallina. A mí, nadie me llama gallina. Entiéndelo. Entonces, te reto a tomarte toda esta gaseosa. De una. Listo. Cumplido. Ahora me toca a mí. Yo te reto. Au. No. Bayo. Bayo, gente. Ay, maldita gaseosa. Se me aflojó el pinche estómago. Un señor se encuentra vendiendo unos zapatos que te vuelven invisible. Solo me queda un par. Aprovechen la oferta. Oiga, señor. ¿Cómo a cuánto están esos zapatos? Mira. Como me caes bien, te lo dejo baratito. Mil soles. ¿Cómo que mil soles? Y yo cómo sé que funcionan. ¿Qué tal me estafas? No hay problema. Puedes probarte. Y si te calzan, me pagas. Bueno, si es así, sí. Listo. Mira. Sí me calzan. Ya ves que sí. Son mil soles. Ey, amigo. Joven. Mis zapatos. Pucha madre. Le voy a hacer la broma de la estornuda a mi hermana. A ver qué pasa. Ah, 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 ah. ¡Chu! Ay, Legs. ¿Pero qué haces? Estornuda por otro lado. ¡Qué asco! Ahora le voy a hacer la broma a mi mamá. Seguro se va a reír. Dame duro, papi. Duro, eh. Ah, ah, ah. ¡Chu! Ay, Dios. Tú y tus bromas, Legs. Mira lo que ocasionas. Ahora tengo que cocinar de nuevo. Quema, quema, quema. Sí, mi amor. Yo solo tengo ojos para ti. ¿En serio, baby? Legs. ¿Quién es esta regalada? ¿Me das una explicación ahora mismo? Tranquila. Es mi hermana. Me está haciendo una broma. Mi amor. ¿Pero quién es este tipo? Tranquilo. Es mi primo. Oye tú, ¿no dijiste que ella era tu hermana? Mejor vámonos de aquí. Si no, te convertirás en mi cuñada. Entra un loco a un restaurante a comer y este pide. Mesero, venga por favor. Otra vez este loco de nuevo. Seguro vino a verme la cara. Ja. Esta vez me voy a vengar. Sí, señor. ¿Qué desea? Mesero, quiero una sopa, un rico filete con harta crema y una jarra de chicha bien helada. Aquí tiene, señor, todo su pedido. Oiga, mesero. ¿Qué le pasa? ¿Qué es todo esto? Ahí está, pues. Eso le pasa por verme la cara siempre. ¿Qué? ¿Dónde está mi cuchara y tenedor para comer todo esto? Ay. Hola, señor. Buenos días. Somos del censo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Adán Agán. Muy bien, señor. Ya está anotado. Y otra pregunta. ¿Cuál es el nombre de su esposa? Bueno, de mi esposa. Ella se llama Eva. Eva. Bien. Espera. ¡Qué increíble! Y así por casualidad, ¿la serpiente también no vive aquí? Sí. Suegra, salga. La están buscando. ¿Qué? No. Yo recuerdo haberlo dejado aquí. ¿Qué buscas tanto? Mamá, ¿no viste mi dinero? Lo tenía aquí y ahora desapareció. ¿Eso era tu plata? Yo lo agarré. Pensando que a nadie le pertenece. Eso era mi plata, mamá. Bueno, pues. Para la próxima ponle nombre. Y mañana es mi cumpleaños, ¿eh? ¿Qué me vas a regalar? Nada. Pues con esa plata que te agarraste, te iba a comprar tu regalo. No puede ser. Tengo ganas de soltarme un pedo. Mi amor, ¿me tomas una foto, por favor? Claro. Ponte en posición. Es la hora de soltarme este maldito pedo. Ya está, amor. Saliste hermosa. ¿En serio? A ver, dame mi celular. ¿Qué pasa, amor? ¿No te gustó la foto? ¿Cuál foto? Yo solo veo tu cara como si estuvieras estreñido. Pucha, qué vergüenza y sonso que soy. Lexito, tu papá va a llamar en un rato. Le dices que sí estoy. Solo me iré a comprar. Ya. Listo. Diga, ¿que irán juntos a comer en la noche por su aniversario? Pero ahorita no está. Salió. ¿Por qué dices que no estoy? ¿Me ves pintada o qué? Pero no es mi papá. ¿Entonces quién? La vecina. Dos ciegos se encuentran caminando y conversando el uno al otro. Ay, compadre. ¿Cómo me gustaría que lloviera en este momento? ¿A usted no le gustaría? No, compadre. A mí no. Yo tengo otros problemas más importantes que resolver. ¿Y qué problema es, compadre? Me gustaría poder ver y saber quién es el pendejo que me engaña con mi mujer. Pero, compadre, eso es fácil. No necesitas ver. Solo tienes que escuchar. Es que ahí está el problema, compadre. Cada vez que empiezo a escuchar, empieza a llover. Y no sé por qué, compadre. Va, estas chicas de hoy se toman fotos hasta calatas. Mírala. Enseña todo. No tiene vergüenza. ¡Qué horror! Señora, y su hija es santa. Ella estudia. No como tú. Y estudia borracha. Jamás. Porque ahí viene. ¡Putinia! Venga, que ahora sí te jodiste. Pero, ¿qué es lo que tratas de hacer, Lex? No te mates, por favor. No me detengas. Ya me enteré que me pusiste los cuernos con mi mejor amigo. Pero en ese tiempo tú y yo habíamos terminado. No seas exagerado. Y la otra vez que te vi besándote en el cine con mi primo. Ahí también tú y yo habíamos terminado, Lex. No seas tan exagerado. Pero en una noche yo te encontré con el vecino en mi cama. Es que vino a cuidarme para no sentir miedo. Tienes razón, amor. Soy muy exagerado. ¿Pero qué? Primo, tengo una idea. ¿Cuál es, primo? Juguemos con este papel higiénico. Te voy a envolver todo tu cuerpo. Y así te vas a parecer a una momia. ¿Qué dices? Ya, primo. Vamos a darle de una vez. Listo, primo. Ahora sí te pareces a una momia real. Bueno, ahora sí soy una momia verdadera. Niños, ¿por qué no hay papel en el baño? Ya no aguanto. Se me sale. Mi precioso papel. ¿Qué hicieron? Bueno, te usaré a ti para limpiarme el poto. ¡No, tío, no! Amor, espera. ¿Qué pasó, amor? Ese señor que está allá no deja de mirarnos a cada rato. Tranquila, mi amor. ¿No ves que es un ciego? No pasa nada. Sigamos besándonos. No, espera, amor. Nos sigue mirando. No te preocupes. Oye tú, ¿por qué tanto nos miras si tú eres ciego? Soy ciego, pero igual escucho que estás con mi hija. Papá, ya te dije que es mi novio. Hola, amiga. ¿Estás muy guapa? Hola. Ay, gracias, amigo. Y dime, ¿has venido con tu novio o con alguien especial? No, ¿cómo crees? Yo estoy soltera. He venido con mi mejor amiga que me está acompañando. Qué bueno. Entonces, ¿podemos bailar juntos esta noche? Claro que sí. Pero, ¿quién va a sacar a mi amiga? Ah, por eso tranquila. Seguridad, sácala de aquí, por favor. Me voy a tatuar para sorprender a mi madre y ella se emocionará mucho. Mamá, mira lo que me dice. ¿Pero qué rayos te has hecho en el brazo? ¿No te das cuenta que eso es de por vida? Tranquila. Él me dijo que se borra. ¿Seguro? Sí se borra, pero es 50 años. Bueno, amor, ya me tengo que ir que se me hace tarde. Ya, mi amor, está bien. Uy, mi corbata me olvidaba. Ya vuelvo. ¿Y eso qué es? Hoy te espero en la cama. Es urgente. ¿Qué cosa? Ya estoy, amor. Pero, ¿y eso? Así que estás apurado para irte en esa regalada que te espera en la cama, ¿no? ¿Se te olvidó que trabajo en una fábrica de camas o qué? Me está esperando urgente el cliente. Dos locos se encuentran compitiendo para saber quién de ellos logra tomarse una botella de agua que se encuentra en el otro lado. Vamos a dar inicio a la carrera. A la cuenta de uno, dos, tres. Este loco no me va a ganar. Usaré mi poder. Bien, es mía. Pero, ¿por qué está vacía? Y el ganador es... Este loco. Oye, ¿y tú? ¿Qué hiciste para ganar? ¿Usaste también el poder de la teletransportación? No. Entonces, lo desaparecí con solo tronar mis dedos. ¿Y a dónde lo mandaste el agua? ... ... ¡Suscríbete!